¡Hola! ¡Hola, chicas y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. De full diversión y full adrenalina y full cosas. Y si aún no me conocen, yo soy Li y yo soy Yiseng. Yo soy... ¡Vivas Creativas! ¡Gamer! ¡Gamer! Bien, chicos, hoy les traemos un video un poco diferente de lo común, de lo que están muy acostumbrados a nosotros, pero creo que esta idea me agrada, me gusta. Lo que vamos a hacer es jugar Mario K. ¡Mario K! 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 es contrincante, para que te de más velocidad, ya por ejemplo eso lo tiras y va a derribar a alguien que esté muy cerca, va a derribar a sus compañeros, ahora tienes una estrella, úsala y los que te choquen van a morir y te darán super velocidad, los que me choquen y la pared. Por ejemplo la verde es igual que las rojas, pero la verde no se direcciona a tu enemigo. ¿Dónde estás? No te ves, no estás ética. No sé, estoy chocada, soy una malévola. Me choca con mi propio caparazón, solo es... Ay, me chocaste. Me chocaron, me chocaron. Ya la choqué, me chocaron. No, pero yo no choqué, me chocaron. Y tengo las bananas, las bananas. Tiene bananas, una a una. Tiene mis bananitas. Tiene un carro a mi costa. Pero tira nomás, eso se va a ir como que hay que... Ay, me chocaron. Pero además me saco estos caparazones, porque si... Ay, me lanzaste a mí. Ya estás detrás mío. Entonces yo estoy detrás tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Ay, me volviste al azar y ya me pasaste. Seguiste en la vuelta final. Yo voy a equilar no sé cuántas. Vamos a ganar, ¿qué es? ¡No! La primera vez que estás jugando, estás en algo. Así, chica y todo. Yo lo juego desde siempre. No puedo ver bien. Sí, la verdad. Vamos a hacer el reto del Big Spork, VirtuBoxChallChallenge. Pero lo vamos a hacer en la pista virtual. Yo soy niña y tú eres la... Niño. Niña, niño. Qué la muerte. 1, 2, 3, ya. Ya. Ay, no sé. Si suena a ti, es porque te estás yendo al revés. Ay, no sé. Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. No sé qué estaría haciendo tampoco. Ay, no se ve. Ni idea, pero voy a ser esto. Creo que hasta la niña que hace comida. No. Yo creo que no he avanzado, creo que estoy dando vueltas ahí. Pues... Alguien te ilustre ya. No sé que ella está yendo al proceso. Creo que yo porque estoy que giro. Alguien ya dio una vuelta. O comió una carne. No sé. No sé cuál es el sonido de eso. Ay, yo ni siquiera sé muy bien los sonidos. No sé. Solo avanza y salte. No sé realmente. Escuchas el sonido, creo que... Ya morí. No, pero te chocaste. Bueno, ni te chocó. Me chocaron. No tengo idea, me chocaron. Bueno, creo que ya, vamos a ver si hemos ganado. Ya nos saltamos, ¿ah? 3, 1, ya. ¿Dónde estás? Ay, yo estoy en el revés. Y yo estoy en este, en octavo lugar. Yo estoy en séptimo. Ya te gané. Pero estoy haciendo de retro. Ahora sí. Ahí está, me cerca el túnel. Ay, ya, yo estoy saliendo del túnel. Yo he dado dos vueltas. Y todos he dado solo una vuelta. ¿Has dado una? Sí, yo he dado dos. Que conoces la pista pues. Perdí. En la primera ganaste. En la primera gané. Gané para primera. Confié y dije, no quiero llegar primero y a octavo. Así que... Bien separados las dos. Sí, al final fue una final de verdad super intensa. Casi ahí le gano y al final ganó. Sí, gracias con las recomendaciones de dispara, suéltale, suéltale. Y yo, ya, ok. Y bueno, fue en contra de... Cuídense mucho, suscríbanse aquí en el canal. Si te gustó este video, por favor no te olvides de regalarnos un like, que nos daría súper felices. Y síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos... En el próximo video. ¡Chau! ¡Bye!